Hola, mi nombre es Roberto Zellulca, soy un guitarra cubano, nacido en Havana, he sido en Miami desde el año 91 y esta es la ciudad donde he desarrollado la otra mitad de mi carrera. Yo trabajo a partir de dos tendencias que se niegan a sí mismas, que son el conceptualismo y la artesanía. La artesanía generalmente está ligada con lo narrativo, que es precisamente lo que el conceptualismo rechaza. ¿Por qué hago esto? Hago esto en aras de tratar de romper con el carácter icónico que tienen las artes plásticas en general y trato de crear una dramaturgia que cuando lo ves es lindo y cuando entiendes de qué hablas te das cuenta que no es tan lindo. El movimiento de las artes dentro del circuito comercial va a desaparecer, la galería como fenómeno va a desaparecer. Por esto me interesa vincularme con un proyecto como el de Arteca, porque brinda una vía nueva donde se puede aplicar el arte a un medio que va a llegar a mucha más gente. No solo visualmente a través de los medios de comunicación, sino a través de la producción en serie, que es algo que en el pasado está un poquito más limitado.